Bueno, un gran logro para esta institución educativa que ya lo escuchábamos con más de 30 años de experiencia en el ramo. ¿Qué significa para ustedes tener esta escuela ahora en el estado de Morelos, ya aparte de las dos que se tienen? Creo que es una muy buena expansión, ya que también Morelos vienen dentro del crecimiento de la tecnología a nivel hospitalaria. Le puedo hablar más del área de radiología, que es el área fuerte. Yo soy realmente en el campus Chalco, yo soy el coordinador de práctica servicio social del área de radiología y a la vez soy el maestro de la especialidad. Entonces, pues aquí vamos creciendo a pasos agilagantados con equipos de tecnología de punta. Y obvio, ya todos los equipos van a venir hacia Coautla, a los hospitales de Coautla. Entonces necesitamos gente preparada para que pueda hacerse cargo de esos equipos y poder dar unas buenas imágenes para, obviamente, mejor un diagnóstico para los médicos y para el paciente ante todo, que es a lo que nos dedicamos. Entonces, estas carreras van muy de la mano de la práctica, no se quedan solamente en la teoría. No, no, no. Nosotros, por lo regular, o sea, la mística del instituto es tres semestres, están completamente en la oral, dos semestres, el tercer semestre, del tercero al sexto semestre, tenemos teoría y práctica al mismo tiempo. En la mañana vienen a teoría y en la tarde se van a práctica. Quinto y sexto cambiamos el esquema. En la mañana a prácticas, perdón, y en la tarde van a teoría. Se salen completamente preparados porque ya llevan toda la práctica necesaria los alumnos. ¿Es algún mensaje para todos los jóvenes, sobre todo, que van a tomar una decisión importante para estudiar una carrera? Como les he dicho, porque yo tuve la oportunidad de pasar a muchas escuelas, yo les dije que somos la oferta educativa, en la cual ellos tienen la facilidad de poder, en corto plazo, integrarse a una economía y no ser la carga para la economía familiar. Al contrario, que otros también ayuden al desfogue de la economía familiar, siendo ya unos profesionistas y podiendo trabajar y teniendo unos sueldos bastante aceptables dentro del área del sector salud. Gracias por ver el video.